Excelente jugo con sabor a margaritas. Ahora, te mostraré cómo lo hice. Empezaré cortando tres toronjas. Asegúrate de que sean grandes para que quede como yo lo hice. Escríbeme en los comentarios cómo le dicen a esta fruta en tu país. Luego, en un exprimidor, comenzaremos a exprimir cada una de las toronjas y extraer todo el jugo. Este extractor eléctrico me ayuda mucho, pero bien puedes usar uno manual. No hay problema. Y si deseas exprimirlos con las manos, porque no tienes extractor, lo puedes hacer. Lo único es que tendrás que pelarlos completo para que puedas acceder muy fácil a donde está el jugo de la toronja. Si te das cuenta, yo aprieto bien las toronjas para sacarles todo el jugo, tanto desde arriba como por los lados. Aquí está todo el jugo. Con estos trucos, siempre sacarás todo el jugo de tus toronjas. Luego, en una jarra, comenzamos a colar todo el jugo. Así podremos separar el jugo de las semillas y el zumo de toronja. Chicos, este delicioso jugo que estamos haciendo el día de hoy quedará muy bien, porque es delicioso y es muy fácil de preparar. Yo sé que a todos les gustará el resultado. Coméntame de qué ciudad o país nos estás viendo para agradecerte por ver nuestras recetas. Para agradecerte por ver nuestras recetas. Me fascinaría que califiques esta muy fácil receta del 1 al 10. Para saber si te gusto y cuáles cosas les puedo añadir para hacer otra versión. Después, le agrego una cucharada de azúcar. Esto es al gusto. Puedes agregar menos o más, como tú desees. Después lo movemos bien. Suscríbete y dale a la campanita para que estés pendiente de cada receta nueva que tengamos. Y dime, ¿a ti te gusta muy dulce o menos dulce? Para tomarlo en cuenta en las próximas recetas. Y así, nos debe quedar la mezcla. Ahora, el jugo está muy bien colado y perfecto, pero no le agregaré agua. Esto ayudará a que quede bien puro. Y ahora, mi más grande secreto. Lo aprendí en un bar. Agregaremos varias cucharadas de azúcar blanca en un plato pequeño. Después, colocamos un poco de agua o jugo en un envase. Y luego, ponemos la copa en el envase, para que solo se moje la orilla. Ahora, colocamos la copa en el azúcar. ¿Viste cómo quedó? Cuéntame si has hecho esto antes, para saber si te traigo cosas creativas como estas. Y lo repetimos otra vez con la otra copa. Y ahora, la mejor parte. Le colocamos hielo al gusto a cada una de las copas y servimos el jugo. ¿En tu país les gusta con mucho hielo o poco hielo? Me encantaría saber. Chicos, este delicioso jugo que estamos haciendo el día de hoy, quedará muy bien. Porque es delicioso y es muy fácil de preparar. Yo sé que a todos les gustará el resultado. Cuéntame aquí debajo, de qué ciudad o país nos estás viendo. Para agradecerte por ver nuestras recetas. Y el saludo de hoy es para María Morales, que nos mira desde México. También para Rubén, desde Venezuela. Y a Juan, que nos mira desde Puerto Rico. Gracias por siempre ver nuestras recetas. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Excelente jugo. Para poder enviarte un saludo muy especial. Soy fina de todo en casa. Hasta la próxima chicos.